Algo ha salido el sol, el suelo brilla Bajo un suave orba ya, de mi tierrilla Mis agarrecia, en la madrugada La barca espera, llegó la hora de ir a la mar Pescadores, de la costa verde y bella Pescadores, al amar que está serena Pescadores, y aunque todo el mundo duerma En la mar está tímida, allí tienes tu faena La... La... La, 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 la... Ya vuelven de la mar Los pescadores Después de faena Con miles sudores Vuelven al hombre Con un cantar Gran buena pesca Y en tierra espera El dulce hogar Pescadores De la costa verde Y de ella Pescadores A la mar Que está serena Pescadores Y aunque todo el mundo duermen En la mar Está tímida Allí tienes Y faena Pescadores 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 ¿Sabesно Dos